C7 Consumidor Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle, bienvenidos a este espacio de C7 Consumidor en este jueves. Usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, Televisión Radio y también la página web. Un gusto saludar esta mañana, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente, hoy por supuesto tendremos recomendaciones para los consumidores y que ya se acerca una fecha importante donde se compra mucho, el 14 de febrero. Volvemos otra vez, Mayra, con una fecha de alto consumo. Hay que estar prevenidos todo el año porque cuando menos lo esperemos, vamos saliendo de fiestas decembrinas y ya entramos otra vez a una fecha de alto consumo, que viene el 14 de febrero y que además cae en sábado. Exacto. Hay que tener mucho cuidado, primero con la fecha y después con el día, no es lo mismo que caiga un lunes, un martes, que bueno, mucha gente tiene ocupaciones, la mayoría tiene muchas ocupaciones laborales, a un sábado que estar con la familia, estar planeando el día y además de estar planeando el día, pues tenemos que planear yo creo que nuestro bolsillo y nuestro presupuesto. Y que por supuesto uno le quiere regalar lo mejor al ser querido, al esposo, esposa, novio, al amigo, pero hay que revisar nuestras finanzas, cuánto tenemos para gastar lo que decíamos la semana pasada, Gonzalo. Exacto, hacer el presupuesto. Un detallito o poder hacer algo en nuestra casa, unas galletas, algo que nos puede salir económico y el detalle se va a agradecer. Como bien lo mencionas, lo que hemos mostrado aquí, por ejemplo, en la relación de las tecnologías domésticas, les hemos presentado aquí cómo hacer un mazapán, cómo hacer velas aromáticas, entonces hasta en familia podemos nosotros unirnos, podemos estar en familia para pensando en la mamá, pensando en el papá, pensando en el hijo, en la amiga, en el novio, hacerle un detallito económico. No tenemos que salir a las plazas, no tenemos que hacer las grandes compras para poder demostrar a nosotros nuestro cariño y nuestro afecto. Y si ya usted tiene la posibilidad de salir y hacer un mayor gasto, pues hay que fijarnos en estas fechas también, se dan mucho las ofertas, hay que ver los precios, deben estar exhibidos, Gonzalo. Totalmente. Tiene que estar exhibido el precio y el precio que esté exhibido es el que a uno le deben de respetar. Si el día de mañana llega y va usted a una tienda, si vas a una tienda, si vas a un centro comercial, una tienda departamental, una tienda de autoconsumo y que diga, cierto producto está en 10 pesos. No, es que fíjate que está mal etiquetado y es el de al lado. Al consumidor se le debe de respetar lo que le estás mostrando. Y si no está mostrado el precio, uno se puede presentar una queja, una denuncia, porque no está exhibido. De acuerdo a la ley, todo precio y todo producto debe estar exhibido al momento de su compra. Mucho ojo con las flores, con los restaurantes también. Si tiene pensado ir a cenar a comer este próximo sábado, pues la recomendación que desde hoy, mañana, reserven. Yo creo que tienen que reservar desde, muchos yo creo que ya van a estar llenos por ser en sábado, muchas de las personas, también existen los operativos en los distintos hoteles, en los distintos moteles que muchas familias se acostumbran o parejas de novios que se vayan a, que vayan a Vallarta, que vayan a otras ciudades, que estar bien, también bien conscientes de que les exhiban los precios. Que cuando el momento que exhiban los precios y con el, no con el libre incluido, tiene que tener el libre desglosado para saber realmente cuánto está pagando, ¿no? Bien, antes de seguir con este tema, vamos a la siguiente información, 39 años de la Profeco. Este año Profeco está cumpliendo su 39 aniversario. Aquí te presentamos lo que ha ocurrido a lo largo de su historia. El 5 de febrero de 1976, entra en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor, y con ella, la creación de dos organismos. La Procuraduría Federal del Consumidor, encargada de recibir quejas y denuncias, y el Instituto Nacional del Consumidor, quien se hace cargo de la divulgación y educación en el consumo responsable. Hoy, fusionadas ambas instituciones, contamos con 38 delegaciones estatales, 13 subdelegaciones y 5 unidades de servicio. Hemos estado casi cuatro décadas impulsando la concientización del consumidor como el motor de la economía, promoviendo sus derechos y obligaciones, y atendiendo sus quejas y denuncias. Hoy puedes hacer una cita a través de Procitel, o conciliar con un proveedor inscrito en Concilianet, y conocer también información sobre el comportamiento de proveedores a través de su buro comercial. El famoso teléfono del consumidor ahora también está en línea, atendiendo las quejas de miles de mexicanos. El responsable de la prevención en la institución es el destacado programa ¿Quién es quién en los precios? El año pasado, aumentamos nuestra presencia de 20 a 54 ciudades. Este programa se ha diversificado al quién es quién en los envíos de dinero, así como las publicaciones quincenales de la brújula de compra en nuestro sitio web. Antes, recibíamos quejas de prácticas abusivas en las casas de empeño. Hoy, el Registro Público de Casas de Empeño ofrece a la ciudadanía información general que los previene, protege y orienta. En el Registro Público para evitar publicidad, inscribes tu número telefónico cuando no desees recibir publicidad por esta vía. El Registro de Contratos de Adhesión en Línea apoya a los proveedores a darles legalidad, equidad y formalidad a sus transacciones mediante el micrositio de Internet y saber qué incluir y qué no para beneficio de las y los consumidores. En materia jurídica, la representación colectiva de las y los consumidores ha evolucionado de tal forma que en 2014 nos aseguramos de que no existan cláusulas abusivas con el valioso aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En nuestra historia, se ha considerado que la verificación es la mano dura de nuestra institución. La verificación de combustibles ha sido una constante prioridad. Por ello, se creó el micrositio Quién es Quién en los combustibles y se intensificaron los operativos a gasolineras, pipas de gas LP y distribuidores de cilindros, con el fin de evitar prácticas abusivas. La transformación de la subprocuraduría ha llegado a la atención personalizada a través de Profeco en 30. Vamos donde la ciudadanía nos llama. La red de alerta rápida procura, protege la seguridad y la salud de a quienes servimos día con día. Desde 1976, se realizaron los primeros estudios de calidad por parte del laboratorio Profeco. Desde entonces, se revelaron aspectos desfavorables a diversos productos. Los estudios de calidad han ido desde planchas, condones para apoyar la campaña para prevenir el VIH-Sida, hasta laptops y tablets. Para 2015, dentro del compromiso de cooperación de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de Norteamérica, nuestro país será sede del Seminario Internacional en el marco de la Tercera Cumbre de Seguridad de Productos de Norteamérica. Desde su origen, el gran ícono de Profeco ha sido la revista del consumidor, junto con las tecnologías domésticas que son una manera fácil y económica de elaborar productos en casa. También nos ha acompañado la sección del platillo sabio Profeco, recetas económicas, sabrosas y nutritivas. Las y los promotores en coordinación con nuestros educadores en las delegaciones promueven el consumo responsable. A la par, las campañas de difusión han estado siempre presentes. 5, 6, 8, 8, 7, 22 Promoviendo nuestros servicios y resaltando los derechos de la población consumidora. Deje al consumidor Con el tiempo, reconocimos la enorme necesidad de conquistar a la juventud consumidora. Con casi 61 mil seguidores en Facebook y cerca de 600 mil en Twitter, Profeco es una de las dependencias con mayor aceptación en las redes sociales. Abrimos un canal en YouTube, Profeco TV, Y en el sitio electrónico publicamos nuestros programas de radio y televisión, webcast y podcast. Este semestre lanzaremos la aplicación y la nueva versión en línea de la revista del consumidor. Continuaremos impulsando la itinerancia del Museo de los Pequeños Consumidores. Somos las y los colaboradores de Profeco, quienes en 39 años nos hemos entregado a la institución. La gente nos reconoce porque prevenimos, atendemos y resolvemos. Porque nos estamos modernizando. Con orgullo, anunciamos que estamos certificados con la norma de equidad de género. Además, estamos iniciando los trabajos para crear la Subprocuraduría Especializada en Telecomunicaciones. Nos quedan muchos retos por enfrentar. Y en Profeco, continuamos motivados por un espíritu fresco y experimentado a la vez, en beneficio de las y los consumidores mexicanos. Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor. Seguimos aquí en C7 Consumidor. Ahí tiene parte del trabajo que ha realizado la Profeco en los últimos años. Diversos programas en favor de los ciudadanos. Y tenemos invitada esta mañana, Gonzalo, porque hay fechas, como el 14 de febrero, que varias personas pudieran deprimirse, trastornos en cuestión de salud. Y de eso vamos a platicar esta mañana. Claro que sí, María. Nos acompaña la maestra Mónica Morales Chávez, maestra. Buen día. Buen día, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Que nos acompaña del Instituto Jaliciense de Salud Mental. ¿Hay fechas donde uno se pudiera deprimir más? Sí, en el Instituto Jaliciense de Salud Mental hemos observado en un histórico de consultas que la gente puede deprimirse más por algunos motivos. Por ejemplo, en épocas navideñas la gente puede tener tristeza. Se incrementa la tristeza, pero la depresión es otra situación. Cuando hablamos de tristeza hablamos de una situación pasajera, donde la gente se siente mal por no tener los recursos para comprar los regalos de Navidad, por ejemplo, y lo pone triste, pero esa tristeza no significa que tenga que ser una consecuencia de la depresión, simplemente es momentáneo. Cuando hablamos de depresión hablamos de otro tipo de situaciones y hablamos de un trastorno que implica que tenga más de dos semanas con síntomas como tristeza frecuente, llanto, insomnio, pérdida del interés, problemas de relación, problemas en el control del sueño, del apetito, problemas de agitación o problemas de desinterés o ideación de muerte. ¿Por qué mencionó esto de la depresión? A veces la gente confunde tristeza con depresión y son situaciones diferentes. Tristeza es algo pasajero y depresión ya es una enfermedad que requiere atención médica. Y mencionaba usted la época. Hay épocas que la gente puede sentirse un poco más triste, en una época de la Navidad o por ejemplo este 14 de febrero, como ustedes mencionan, hay una persona que perdió a su pareja o que tiene problemas de noviazgo, tiene problemas maritales, pues puede sentirse que en esta fecha se incrementa la tristeza, más no la depresión. Las tristezas, maestra, usted menciona que las tristezas es una cuestión pasajera y la depresión ya es una enfermedad. Exactamente. ¿Lo platicamos después de la pausa? Claro que sí. Ya están marcando tiempo para la pausa. Le invito a que se comunique 3030-5307. Regresamos con más. C7 Consumidor Ya estamos de regreso aquí en C7 Consumidor, le invito a que se comunique con nosotros 3030-5307, 3030-5307, esta mañana platicando de salud mental y se integra a esta charla la maestra Yolanda García Ávila. Bienvenida y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ibas a hacer una pregunta antes de irnos a la pausa, la retomamos. Sí, María, gracias. Le preguntaba aquí a la maestra Mónica, si una tristeza, usted nos comenta que es pasajero. Sí. Si una tristeza, sobre otra tristeza, sobre otra tristeza en el tema de los consumos reiterados de mes con mes que tenemos fechas de alto consumo, no puede llegar a una depresión por estar acumulando cargas emocionales. No, lo que pasa está en que, como mencionaba, la tristeza no es acumulativa. Lo que puede pasar es que la persona ya traiga una depresión de tiempo atrás, de meses atrás o de años atrás y que esta fecha le exagerbe más. Esta fecha hace que se incremente la tristeza, pero ya traía síntomas depresivos. Simplemente la recrudece. Y es importante aquí mencionar que las fechas conmemorativas, como el 14 de febrero, Navidad, Día de las Madres, Día del Padre o del Niño, todos los eventos conmemorativos que tenemos, son situaciones que pueden exacerbar o incrementar alguna tristeza, pero va a ser momentánea. Depende mucho del esquema que tengamos en relación al esquema de valores, el esquema en relación a lo que es una compra adecuada. Si yo tengo una buena conciencia de que puedo manifestar el afecto y el amor independientemente de una fecha, no me va a afectar que sea 14 de febrero o sea 15 de mayo o sea cualquier fecha. O sea, hay que tener en cuenta es que cada vez más, afortunadamente, las personas tienen mayor conciencia de que son fechas que nos han inculcado, por decirlo así, para comprar. Afortunadamente, cada vez los medios también nos han permitido esclarecer que el afecto se puede manifestar independientemente de cualquier fecha. Dejar en claro que eso no está mediado con tu salud, pues. La gente puede continuar su vida de lo más normal posible, aunque no de un regalo. Y este es un tema que le pega más a las mujeres o a los hombres por la cuestión de que a veces dicen que las mujeres somos más sentimentales, ¿sí? Aquí habría que retomar la parte que bien, como comentas, la diferenciación en cómo nos comportamos como mujeres y cómo nos comportamos como varones. Y que esto tiene que ver desde la perspectiva de cómo nos educan en casa. A las mujeres siempre se nos dice, tú sí puedes decir tus emociones, tu tristeza, puedes llorar, puedes incluso hacer un berrinche en la calle a diferentes edades. En los hombres es diferente, incluso hasta cuando ves a un niño que se cae y se quiere sobar y llorar, le dices, no, tú no, eres varón, eres hombre, compórtate, no debes llorar, no debes externar todas estas emociones. Y las mujeres somos, por decirlo de alguna manera, más sensibles en este momento o en estas fechas. Porque entonces, si mi pareja, si mi novio, si mi esposo o el amigo, dependiendo de la edad, que yo quiero o que me gusta, si no me regala algo, en este momento es así como que, ¿por qué Dios mío? ¿Por qué no me regaló nada a mí? No, pero es por el contexto en el que vivimos. Se pasa la fecha y proseguimos con nuestra vida cotidiana, no sucede nada más allá. Mientras que para los varones es así de, ah, pues es catorce de febrero, qué bueno mi amor, que es catorce de febrero. Oye, ¿te acuerdas que es nuestra fecha de, cuál es nuestra fecha de matrimonio? Ah, creo que como que sí, ¿verdad? ¿Sabes qué se conmemora hoy? Este, ¿qué se conmemora? Y para las mujeres es así como muy opremiante esa situación. ¿Pero es por la educación? Claro. ¿O por la naturaleza humana? Tiene que ver mucho con la educación. Sí. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a otros contextos, a otras culturas donde se educa a la par a hombres y mujeres, esta situación no se da. Y cuando vienen, por ejemplo, de Europa aquí o de otros países y nos ven cómo nos comportamos, nos preguntan, oye, ¿y por qué eres así? ¿Por qué le reclamas tanto a tu esposo? Cuando es tan sencillo decir, no, no pasa nada si no se acuerda de la fecha. No pasa nada si no te trae unas rosas el catorce de febrero que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Eso no significa que haya dejado de amarte. Entonces, ¿también tenemos que culpar mucho a la publicidad y a la mercadotecnia? No, no es culpabilizar. No, no culpabilizar, sino que tenga, bueno, no la palabra culpabilizar. Tiene una influencia. Exacto. Tiene una influencia. Y también nosotros como padres de familia tenemos que rescatar qué valores le estamos dejando a nuestros hijos. Esa sí es una parte muy importante que tenemos que rescatar como padres de familia. ¿Qué valores le estamos dejando a nuestros hijos en este sentido? Para una, que no tengan tristezas pasajeras. Dos, que se atiendan a tiempo cuando empiecen a sentirse con una, como bien la maestra Mónica lo mencionaba, con síntomas depresivos. Atendernos en tiempo y en forma con profesionistas y que nos quitemos de esta situación. Entonces sí tiene que ver mucho en el cómo nos vamos educando, en el seno familiar. ¿Y estas tristezas también influye el tema económico? Fechas tan importantes como Navidad o que viene 14, donde hay que dar regalos, es lo que muchos marcan estas fechas para dar un regalo y no se tiene ese dinero también. Mira, yo considero que la economía afecta a cualquier persona independientemente de las fechas. Cuando una persona tiene una economía muy desfavorable, no tiene que ver con una fecha, simplemente se ve afectada a tu salud física y mental y de toda tu familia. Pero no llega más la presión social, o sea, quiero entender lo que Mayra pregunta en el sentido de que yo entiendo de la fecha y tiene razón. Si te va mal, pues te va a ir mal y no importa qué fecha sea. Pero si viene ya la fecha del 14 y no se tiene con el recurso económico, uno está con la presión social pensando que tiene que gastarlo. Si hay cierta presión social, obviamente si hay cierta presión social, pero ahí también tiene que ver con los valores que uno tenga introyectados, que uno le dé a cada evento. Si yo para mí es muy significativo el 14 de febrero, obviamente podría afectarme más que a otra persona. Pero si para mí es una fecha como cualquier otra, va a ser algo pasajero. Simplemente la gente tendrá que hablar con su pareja, con su familiar, que en otro momento podrán festejar y manifestar más el afecto. Mencionaba usted, maestra, los síntomas de una depresión relacionadas con temas de consumo o altos temas. ¿Qué síntomas tenemos que identificar? Pues en los niños, porque los niños también no es lo mismo un niño a un adolescente, a un adulto, yo creo que son síntomas distintos. Entonces, ¿qué síntomas debemos identificar en temas de depresión? En los niños es muy característico que se muestran, lloran demasiado. Y para nosotros como padres de familia es que es muy llorón, se muestra muy irritable, avienta el alimento, se esconde, no quiere salir, pelea mucho con los niños con los que juega o con los que jugaba comúnmente. En la escuela su rendimiento académico empieza a bajar, incluso empieza a aislarse también en la escuela. Si antes era de los niños que gustaba de compartir con los demás compañeros, empieza a dejar todas estas situaciones. Deja de ver el programa de televisión que le gustaba mucho o incluso está frente al televisor o frente a los videojuegos y está como que está viendo, está como que está jugando y le preguntas como padre de familia, ¿en qué episodio vas? ¿Qué fue lo que acaba de decir? ¿Lo que estás viendo? ¿Cómo es que estás jugando? Si en el juego estás perdiendo consecutivamente cuando antes tenías tanto, tal contagio. Entonces, en este sentido es como nosotros nos vamos a ir dando cuenta cuando empiezan a tener pesadillas en el transcurso de la noche o cuando a deshoras van y nos despiertan y dicen, mamá, es que no me puedo dormir. Toda esta serie de síntomas tiene que presentarlo aproximadamente por 15 días, casi todo el día, casi todo el tiempo. Si lo presentan uno o dos días, esto no significa que nuestro hijo ya tiene una depresión. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando en edades de 5, 6, 7, 8 hasta los 12 años. Ok. Porque después de los 12, 13 a más edad, ya estamos hablando de una preadolescencia o una adolescencia, donde ellos ya tienen otros significados, otros tipos de conductas para decirnos que probablemente puedan tener una depresión. Estos niños y estos adolescentes ya en estas edades empiezan ellos a escribir, empiezan a dibujar, que como padres de familia tenemos que tener mucho cuidado en esta situación. ¿Qué es lo que están checando a través del internet? ¿Qué es lo que están viendo? Porque muchas páginas nos dicen, hay blogs que desafortunadamente hablan precisamente sobre esta situación, sobre lo que es la depresión, sobre lo que es el suicidio, sobre estas temáticas. Entonces, nosotros como padres de familia, más que estar encima del hijo, observando qué es lo que está viendo, hay que preguntarle, oye mi amor, ¿qué es lo que estás buscando? Oye mi amor, y si vamos a inscribirte a un equipo de fútbol, ¿qué te gustaría hacer? Tener los activos. Tener los activos, pero no saturarlos. Ok. Porque luego confundimos el tener los activos con una saturación. Con llenarle toda la tarde después de haber ido toda la mañana a la escuela. Entonces, es hacer esa regulación. Y en los niños, ¿qué factores influyen para que lleguen a esta etapa de depresión? Que a veces los padres de familia pudieran decir, pero tan pequeño iba a tener depresión, ¿qué problemas hay a su alrededor para que llegue a ese punto? Tiene mucho que ver el medio o contexto en el que estamos viviendo. Incluso los niños también ahorita tienen mucho la presión de que tienen que ser el mejor. Hay una competencia media invisible, por decirlo de alguna manera, en la escuela. Es una competencia de, tengo que ser el mejor en matemáticas, tengo que ser mejor en las ciencias sociales, tengo que ser el mejor en, incluso tengo que ser el mejor en el equipo de fútbol. Y es una competencia tras competencia. Y nosotros como padres de familia también le vamos exigiendo cada vez más. ¿Eso es desde los padres? Sí. ¿No es lo mismo decirle al hijo, esfuerzo te da lo mejor, tienes que ser el número uno? Exactamente. Y no es lo mismo decirle, qué bien mi amor que sacas un ocho y puedes quizás dar más. No está mal que haya sacado un ocho. A reprimirlo porque sacó un ocho y... Exactamente. Y ese ocho no me gusta para nada, aquí se sacan puros dieces. Hay maneras de alentarlos. Hay maneras de alentarlos. Y hay que tener cuidado en cómo decimos las cosas. E incluso un niño también puede empezar a sentirse triste, a sentirse aislado cuando va y nos dice, quiero hablar contigo. Y nosotros como mamás o como papás estamos haciendo cierta actividad dentro de casa y le decimos, sí, espérame ahorita y ni siquiera volteamos a verlo. No, hay que sentarnos, dejar lo que estamos haciendo, dedicarle cinco minutos. Si es un niño de cinco o seis años, sentarnos y ponernos a su altura y verlo a los ojos. Decirle, a ver mi amor, qué es lo que está pasando, qué es lo que me quieres decir. Y escucharlo sin interrumpirlo. Porque luego como papás somos fabulosos. Ah, pero entonces tú tuviste la culpa. Vamos a la pausa y regresamos también para hablar de los adolescentes. Que habrá algún síntoma diferente y que es una etapa complicada también, ¿no? El de los adolescentes. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Regresamos. C7 Consumidor. Ya estamos de regreso y mire, Salme nos hizo el favor de traernos algunos obsequios. Tenemos cinco cilindros para regalar esta mañana, así que comuníquese con nosotros, 3030-5307, 3030-5307, si a usted le interesan estos cilindros. Y seguimos charlando con nuestras invitadas, Gonzalo. Tú tenías la pregunta de los adolescentes. ¿Hay otros síntomas que también nos refieran que esas personas, esos jóvenes están teniendo depresión? Sí, mira, hay algo muy importante que tenemos que checar como padres. El empezar a usar y abuso del alcohol en un primer momento. Es un factor que como adolescente empezamos a usar, como una parte de, como ellos dicen, de desfogar, de sentirte bien ante esta situación de tristeza o que empezamos a sentir depresión. Porque al inicio cuando te tomas una, dos o tres, empiezas a sentirte relajado. Pero ya cuando son más, los síntomas de depresión se empiezan como a sentir más. Y la otra es el empezar el uso de las drogas. Una de ellas es el tabaco y las otras que ya conocemos en cuanto a las derivadas de las drogas. Entonces es muy importante estar muy al pendiente de nuestros adolescentes, a qué hora llegan a la escuela, estar al pendiente de si entran realmente a clases o no están entrando. Porque luego ya cuando entran a la secundaria, como papás decimos, ya es una persona que se puede hacer responsable de él. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su asocio personal y en cuanto a entrar a clases. Pero no a sus decisiones. Ajá, exactamente. Entonces sí hay que estar al pendiente de esto, estar al pendiente de quiénes son sus amigos, cuáles son sus hábitos, qué es lo que le gusta realmente. Porque luego le preguntamos a muchos papás, ¿cuál es el color favorito de tu hijo o de tu hija? Lo ignoran. ¿Cuál es la comida favorita? No saben. ¿Cuál es su película favorita? Y tampoco lo saben. ¿Cuáles son los momentos? ¿Qué es lo que más lo pone triste? ¿Qué es lo que más lo pone alegre? Y entonces se dan cuenta que realmente no conocen a su hijo en esta etapa. Entonces además de los otros síntomas que ya mencionábamos en los niños, este es un factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta. El abuso al alcohol y el uso y o abuso de las drogas también. Doctor, aquí también muy importante es que si es real esta crisis de la adolescencia, es un factor precipitante para posibles conductas de riesgo. Entonces nosotros como padres de familia, como educadores, tenemos que estar al tanto de esta etapa de la adolescencia, porque es un factor decisivo para muchas situaciones a vida futura. Entonces hay que estar cuidando mucho la comunicación con los jóvenes. Y que sea una comunicación recíproca, no nomás de yo hablarle al otro, sino que el otro también me hable a mí, para poder ayudarle a que pase por esta etapa de la mejor manera posible. Tener un acercamiento con los hijos como amigo, pero que no dejen de ver que hay una autoridad. Exactamente. Acercarnos con ellos, pero que siempre marcando una línea, que también tengan una autoridad donde vayan, que haya respeto. Que haya una línea de respeto. Y algo aquí también muy importante es el ejemplo de la convivencia familiar. Frecuentemente los padres, por la saturación de trabajo, por la monotonía, por infinidad de motivos, relegan la educación a la escuela. O simplemente se les olvida que el hijo no se educa solo. Necesita a unos padres que le guíen, que le digan por dónde caminar, que le digan qué está bien y qué está mal, que le ayuden a decidir, que le ayuden a tomar decisiones. Y eso solamente es la labor de los padres. Por eso es muy importante acompañar a los hijos en esta etapa de la adolescencia para que puedan salir de este proceso, que además de cambios físicos y hormonales, que sí son reales y que sí los desestabilizan, estar ahí a nivel emocional para ayudarles a comprender el mundo. Que para muchos jóvenes es fuerte esos cambios de niño adolescente. Para otros no, pero para muchos sí es muy fuerte ese cambio a nivel hormonal. En la cuestión, maestra, que comentaba del alcohol, del consumo del alcohol temprano, muchos de los niños, de los adolescentes, vamos, empiezan a consumir alcohol. Muchas veces ya lo trae genético porque le gusta el alcohol, no porque se toman, sino les gusta. O sea, a muchos no les gusta y tienen hasta los 30 y no lo han probado y no les gusta. Pero hay unos que sí les gusta. Yo creo que ahí yo podría diferir un poco, porque hacen falta muchos estudios para determinar si realmente hacía genético o no. En la etapa de la adolescencia, mucho del consumo de alcohol y drogas es por imitación, por influencia de los padres, por influencia de los amigos. Es una etapa donde se les reta al otro, a ver, fuma, no que muy hombre, y el muchachito por decir que es hombre empieza a fumar, porque pues así demuestra su umbría o su virilidad. Entonces hay que hacerle ver nosotros como padres de que eso no significa ser hombre, que tiene que estar atento a esa presión social de los amigos. A lo que iba en el sentido de que, bueno, ya está tomando nuestro adolescente. Sí, también. O sea, no podemos tampoco ocultar lo que va a tomar. Si ya le gustó, pues va a tomar. Entonces como padres yo luego escucho mucho que dices, yo prefiero que tome, dice el papá, yo prefiero que tome conmigo, que tome en casa, que vengan los amigos que tomen, a que luego se esconda y ande tomando en otros lados. Entonces luego los papás dicen, es que no vas a fumar y no vas a tomar. Entonces esa represión que le hacen, pues lo va a orillar a que esté tomando en otros lados y que no esté vigilado en casa. Es también favorable decir, bueno, si quieres tomar, vas a tomar conmigo e enseñarlo a. Ok, creo que la pregunta va más orientada a si es dañino o que tome o no. Es que creo que tomar no es malo, sino que la manera en que estás tomando. Si tú lo haces con prudencia, con precaución y todo con medida, no habría riesgo. Pero sí habría que ver que hay edades en las cuales no se debería fomentar el consumo. En la etapa de la adolescencia es una edad muy temprana para el consumo de cualquier sustancia. Claro. O sea, si lo podemos atrasar lo más posible el consumo, sería lo ideal. Claro. Si ya los padres de familia detectan algo que no está bien en sus hijos, adolescentes, ¿qué tan difícil es que vayan con un especialista, con un psicólogo, con alguien de salud mental para que los oriente? ¿Cómo iniciar esa etapa los papás? Para buscar ayuda. Pues en un primer momento, como padre de familia, yo tengo que solicitar la orientación. Porque luego, como padre de familia, lo que hacemos es decirle al adolescente, es tu responsabilidad, tú tienes el problema y te voy a llevar a ti a que te arreglen. Cuando no estamos observando que es una problemática dentro de la familia, que hay una situación que estamos viviendo como pareja, como esposos y que se está viviendo en el seno de la familia. Entonces, tenemos que orientarnos como padres de familia para saber orientar al hijo y después también llevarlo a un proceso con un profesional. Si apenas es una situación incipiente, cuando digo incipiente, que apenas está iniciando con el consumo del alcohol y o las drogas, que apenas lleva unos 3, 4 días de empezar a probarlo, entonces podemos ir a un sector del área de la salud mental para que nos empiecen a hacer unas referencias, una psicoterapia, una orientación de familia y probablemente con eso pueda resolverse. Si nuestro adolescente ya tiene más tiempo consumiéndolo, que en la mayoría de las familias es real esta parte, cuando nos damos cuenta es porque nuestro hijo adolescente no tiene ni un mes ni dos meses consumiéndolo, tiene mucho más tiempo consumiendo el alcohol y la droga, ya tiene más de 6 meses consumiéndolo y esto ya se denomina una adicción. Entonces, sí tendríamos que acudir a lo que le llamamos Centros Integrales Juveniles. Hay que entonces integrarnos como padres de familia en las terapias de nuestros hijos. Así es, tenemos que integrarnos todos, no solamente llevarlo a él. Y te recogen dos horas. Sí, no, no es una máquina que hay que desatornillarlo, poner otro, cambiar el tornillo y ya quedó perfectamente como estaba antes, no es así la solución. Es que también hay que valorar que si un joven está consumiendo de mucho tiempo drogas o alcohol, nos está diciendo algo, algo nos está manifestando. Que hay un conflicto a nivel personal, que puede ser solamente de, o un conflicto de pareja, o un conflicto familiar, o otro tipo de conflictos, pero algo nos está manifestando. O sea, ese conducto nos está hablando de que hay conflicto consigo mismo y relación con el medio ambiente. Entonces hay que buscarle ayuda para que pueda subsanar esta situación. Y nosotros tenemos en el Instituto de Ciencias de Salud Mental servicios de atención para niños, jóvenes, adultos, población mayor. Nosotros tenemos lo que le llamamos el Centro de Atención Integral en Salud Mental. Y tenemos en la Avenida Soquipa número 1000 lo que le llamamos CAISAMA Estancia Breve, donde brindamos atención psicológica y psiquiátrica a toda la población que lo demande. Tenemos el servicio de consulta externa y de la unidad de internamiento. Si alguna persona se siente mal emocionalmente, no puede dejar de sufrir, como dicen por ahí, o tiene muchos problemas que le están generando otras situaciones, busque ayuda. Nosotros en Avenida Soquipa número 1000 le damos atención a toda la preparación que lo requiere. Solamente se requiere estar afilado de seguro popular o si no pagar su consulta previamente. Y tenemos una línea de intervención en crisis donde pueden llamar los 365 días del año, las 24 horas del día. Ustedes pueden llamar al 075 o 01800 227 4747 en el interior del Estado. Y si es en zona metropolitana es el 3833 3838. Si alguna persona se siente mal y tiene pena ir o tiene miedo a acudir, llame al servicio de la línea telefónica y ahí les van a dar la orientación, les van a ayudar a que puedan identificar qué está pasando con ellos y los van a canalizar a la unidad más cercana de su casa. Tenemos servicios en todo el Estado de Jalisco, tenemos servicios de atención y salud mental en Puerto Vallarta, en Colotlán, en Ameca, en Ciudad Guzmán, en Arandas, en... Ayúdame, Yoli, por favor. En El Grullo, Autlán. En El Grullo, Autlán, La Barca, Lagos de Moreno. O sea, en todo el Estado hay 26 unidades que pueden acudir a recibir ayuda. ¿Todos los días del año se puede recibir ayuda en la... La consulta externa en zonas foráneas es de lunes a viernes y en zona metropolitana es los 365 días del año. Bien. Sí, perdón, que te interrumpa. En la línea telefónica opera las 24 horas, los 365 días del año y quienes les atienden son psicólogos especializados en intervención en crisis y todos tienen nivel de licenciatura y la mayoría también ya tienen nivel de maestría. Y en el momento de irnos a la pausa, le recuerdo que tenemos regalos esta mañana, cinco cilindros para que usted se comunique, nos hizo favor de traernos salme para que se comunique al 3030-5307 y se anote. 3030-5307. Vamos a la pausa y regresamos con más. C7 Consumidor Ya estamos de regreso y mire, algo de lo que más se regala en el 14 de febrero sin duda son las flores. Así que vamos a la siguiente información. Como regalo, las flores nunca fallan. Expresan amor, gratitud, paz, alegría en fechas especiales como el Día del Amor. Pero, ¿qué más sabes de ellas? Aquí conocerás la ruta que siguen las flores desde que nacen hasta que las recibes en tus manos. Recorreremos todo el proceso de producción que cada botón implica. Para darnos una idea sobre este mercado, en México hay 15.000 hectáreas destinadas al cultivo de flores de ornato, con un volumen de producción anual de casi 84.000 toneladas y un valor superior a los 3.600 millones de pesos. El primer paso de la ruta de las flores es la planeación. Cada flor tiene su propia temporada de cultivo que va de acuerdo a la demanda. Por ejemplo, la rosa, cuya compra aumenta en febrero, empieza a sembrarse con un año de anticipación, lo que la convierte en una de las flores con el ciclo más largo de producción, aspecto que también influye en su precio, ya que un ramo de rosas de 12 piezas puede costar entre 44 y 558 pesos. Todo depende de la temporada y del tipo de rosa. Según datos del Consejo Mexicano de la Flor, las flores de corte que más se venden son la rosa, el crisantemo, el tulipán, la lili, la gerbera, las orquídeas y el antulio. El segundo paso de la ruta de las flores es la calidad del cultivo. Aquí existen dos sistemas de producción. A campo abierto, donde se utilizan semillas o plantas ya enraizadas que se colocan en macetas o en surcos. Este sistema es tradicional y únicamente produce flores para el consumo interno del país. El segundo sistema de producción que determina la calidad del cultivo es en invernadero. Aquí también se utilizan semillas y plantas enraizadas, con la diferencia de que todo el proceso se desarrolla bajo techo en estructuras rudimentarias construidas en forma de túnel, que pueden ser de madera, fierro, aluminio o plásticos especiales. El invernadero produce flores de alta calidad, que son altamente competitivas tanto en el mercado nacional como en el internacional. El tercer paso se refiere a que ya sea en campo abierto o en invernadero, los floricultores pueden realizar su cultivo en contenedores, recipientes o directamente en el suelo. Cuando se realiza en contenedores, se utiliza el sustrato adecuado que permite el desarrollo de las raíces. En caso de no recibir los cuidados necesarios, la flor puede marchitarse en tres días. De ser en el suelo, entre más arenoso éste, será menos fértil y tendrá poca capacidad de retención de agua, lo cual podría afectar la calidad de la flor. En cambio, si el suelo cuenta con partículas finas como arcilla, la flor tendrá un mejor desarrollo. Y de igual forma, sin los cuidados necesarios, la flor se puede marchitar en una o tres semanas. El cuarto paso es básico, porque de esto depende que no se marchiten. Aproximadamente cada tercer día se riega el cultivo, se nutre con abono y se verifica que no haya plaga. Y este trabajo lo realizan entre 5 y 10 personas en una hectárea de cultivo. De acuerdo a estimaciones del Consejo Mexicano de la Flor, esta labor genera más de 150.000 empleos al año. En el quinto paso, se ven los frutos del trabajo con los primeros botones. En promedio, las flores pueden permanecer entre 40 y 90 días en el campo o en el invernadero, mientras se desarrollan y alcanzan la etapa idónea para venderse en el mercado. El siguiente paso es su comercialización. Una vez que las flores están listas, se empacan en cajas recubiertas de cera a prueba de agua. Si son de exportación, se llevan en contenedores especiales que las congelan para conservarlas. Al empacarlas, en cada caja o contenedor puede haber hasta 400 tallos de flores. Y cada empresa, dependiendo de su tamaño, puede generar entre 100 y 2.000 cajas al mes. El último paso es su distribución. En promedio, el 80% de ellas se distribuye en México y el 20% restante se exporta a Estados Unidos y Canadá. Curiosamente, en estos países vecinos, el consumo anual de flores es mayor por persona que en el nuestro, pues mientras ellos consumen de 10 a 15 tallos, en México el consumo por persona es de 4 a 6 tallos por año. Dato generado por el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad. Y tal es su gusto en Estados Unidos por las flores ornamentales, que su demanda es mayor que algunas frutas u hortalizas. Sorprendente. Aún así, el consumo de México en flores ocupa la posición 17 dentro del ranking mundial de consumo de flores que realiza la Unión Europea. Además, cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación indican que el consumo anual de flores en nuestro país es de 200 millones de pesos. Un mercado que no solo deja ganancias económicas, sino que además garantiza la supervivencia del reino vegetal ornamental y sus desechos son biodegradables y por lo tanto se convierte en abono orgánico que contribuye al desarrollo botánico natural. Además, favorece el turismo, ya que la venta organizada de flores a través de kioscos ubicados en paseos y calles otorga a la ciudad un sentido más humano y atractivo a los ojos del transeunte y del visitante. Ya sea ocasional o de manera cotidiana, es un hecho que la presencia de flores en nuestro entorno puede lograr un ambiente mucho más placentero. Rodéate de ellas y disfruta lo que la naturaleza puede darte. Vamos a darle salida a sus llamadas. Paulina Camarena, ¿hasta dónde influye en los niños la depresión en el trabajo de la mamá fuera de casa? ¿De que esté, me imagino, alejada de casa la mamá? ¿Es para que los niños se depriman? No necesariamente, tiene que haber todo un contexto. Tiene que haber desde la estructura de personalidad con la que ya nacemos, el contexto en el que estamos dejando al cuidado de nuestros hijos, si están, por ejemplo, en una guardería, si están al cuidado de la abuela, si hay antecedentes de depresión en casa por parte de la familia, ya sea del padre directo, de la madre directamente, de toda esta situación. Entonces, no necesariamente el que mamá trabaje, tiene que deprimir al hijo. Y también tiene mucho que ver el cómo llegamos a casa y el trato que le damos. La señora Guillermina Hernández, saludos a la doctora Mónica Morales, de parte de la familia Carrillo Hernández. Fuimos sus pacientes. Liliana Carrillo, muchos saludos desde Ciudad Guzmán. Ahí tiene los saludos. La señora Angélica García, la depresión posparto, ¿cuánto tiempo se recomienda atenderla? De inmediato. Si tú tienes tu hijo y a los 15 días empiezas a checar que tienes una depresión, es de inmediato, no te esperes. No esperes a que pasen 3 meses, 15 días, 20 días, es de inmediato, para que te atiendas lo más rápido que se pueda. Marco Antonio Muñoz, felicidades por los temas que están tratando. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y nos quedan pendientes los síntomas de depresión en los adultos. Los adultos. Los síntomas en el adulto son muy conocidos, yo creo que por muchos de la población. La persona se muestra triste, muestra una tristeza frecuente, llanto fácil, se muestra irritable, empieza a tener conductas de aislamiento, puede tener problemas en el pérdida del interés. Las cosas que antes disfrutabas, empiezas a dejarles de prestar interés, ya no las disfrutas. Por ejemplo, si antes te gustaba ir al cine, te invito al cine, ay no, o sea, pierde el interés como en la vida pareciera. Algo muy importante también es cambios en el apetito. Pueden comer de más o pueden comer de menos, o problemas en el sueño, duermen mucho o duermen muy poco. Es muy común cuando la gente está deprimida, en ocasiones los jóvenes y en los adultos también, hay sueños muy prolongados, duermen demasiado. Ese es un síntoma muy significativo de que la gente puede estar deprimida. Otro de los síntomas más frecuentes son la pérdida de la energía. La gente se siente cansada todo el tiempo, se siente fatigada. Y la gente, tú le preguntas, dicen, bueno, hiciste mucho ejercicio, hiciste alguna actividad, dicen no, pero se sienten agotadas. Piden del entusiasmo por las cosas. Y un factor muy importante es la ideación de muerte. Empiezan a pensar frecuentemente en mejor me muriera, mejor no viviera. Ese pensamiento de morirse es un síntoma que nos indica que la persona está deprimida. Y si se le agregamos otras cosas como, por ejemplo, abuso de sustancias, o el comer en exceso, como ya refería, son factores que incrementan los síntomas. Pero son factores que hacen mención de una depresión. Pero obviamente tienen que durar más de dos semanas con estos síntomas de manera continua. No podemos dar un diagnóstico de depresión solamente por un día que se sintió mal. Para dar un diagnóstico de depresión, tiene que pasar más de dos semanas con estos síntomas. Aquí el mensaje es no minimizar todos estos síntomas familiares. Y por supuesto pedir ayuda porque puede llegar al tema del suicidio. Recordamos los teléfonos. ¿Dónde pueden ayudar a estas personas? En zona metropolitana es el 383338, el 075, la línea de intervención en crisis, llamen por teléfono ahí. Y en zona foránea o el interior del estado, 01800 227 4747. El servicio de intervención en crisis está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día. Pueden llamar y ahí se les va a brindar atención psicológica vía telefónica. Y que no se tenga vergüenza a pedir ayuda. Los ganadores de los cilindros son Marco Antonio Muñoz, Zenaida Nuño Galán, la señora Angélica García, la señora Guillermina Hernández y también Paulina Camarena. Gracias por comunicarse con nosotros. Estamos llegando al final. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por estas recomendaciones que nos dieron. Al contrario, gracias a ustedes por brindarnos este espacio y poder llegar a la población. Gracias. Un gusto, Gonzalo. Mara, igualmente, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Lo vemos la próxima semana. C7 Consumidor.